Música Mi corazón es querido, ya lo quieres saber Música Música Buscando mi corazón, andate nomás, no te detendré Música El juramento que hice Celia, de amarte toda la vida Celia, ay si guay Sarita El juramento que hice Celia, de amarte toda la vida Celia, ay si guay Sarita Música Quiero hermanar con mi canto, a todo el Chaco entero A mi Chaco boliviano, al paraguayo, también al Chaco argentino Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero Me he criado en Villamonte, y es de ahí de donde yo vengo He cruzado el Pilcomayo, de madrugada al Bermejo Comí alforjitas cargadas de ilusiones y sueños Señores yo traigo las coplas de las mejores que tengo Mi nombre es Almiro Cuellar, y es mi orgullo, mi orgullo ser el chaqueño Yo soy del Chaco señor, donde reto es el vagual Aquí se usa la vida con el mito de Inchaña Arena y polvo, mi andar, Chaco adentro montadas Tira el azote con un grito y el narito no se da Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a las penas, como ella me hice cantor Sin frontera en mi cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero, encha que yo soy señor